Para mí cuando juegas con América, está jugando un partido de un nivel superior. Es un equipo que tiene un nivel a más que la gran mayoría de los equipos, que cualquier error, cualquier espacio, son muy efectivos. Sí, es verdad, cometemos algunos errores. Creo que en los tres goles de América hay errores importantes defensivos, pero también por justamente la calidad de los delanteros de América, la calidad de los jugadores, lo que te presiona en la forma como atacan espacios. Por veces hacen los defensores cometer algunos errores, pero para mí dentro de un normal, que claro no queremos tomar goles con errores, pero ante un equipo tan fuerte, tan contundente, para mí es un partido para nos mostrar a uno que tenemos que evoluir, dónde tenemos que crecer, no estarmos satisfechos nunca. También tener la tranquilidad de seguir adelante, estamos por un buen camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!